Ecuador y países vecinos en el radar de los carteles de la temida droga, la fentanilo. Soy Lourdes y te cuento las noticias en un shot de Expreso. Drogas zombie, así lo han denominado los medios de comunicación extranjeros a la fentanilo, por sus efectos sobre los miles de consumidores que plagan zonas comerciales y residenciales de varias metrópolis de Estados Unidos, quienes quedan inhibidos, sin reacción y en posiciones perturbadoras. Su consumo también se registra con fuerza en el norte de México y hay casos en el vecino Perú. En Ecuador se conoce de su consumo por ciertos profesionales de la salud y casos anestesiólogos con adicción, según una fuente, aunque la policía descarta su uso en las calles. El presidente Guillermo Lazo guarda la muerte cruzada en el cajón y apunta a defenderse y ganar el juicio político al que será sometido. 24 horas después de que seis de los nueve magistrados de la Corte Constitucional admitan en la solicitud de juicio político en su contra, el presidente Guillermo Lazo rompió el silencio. En una cadena nacional de 14 minutos, el primer mandatario delineó su postura ante el proceso en el que se dice que se defenderá y que ahora seguirá su curso en la Asamblea Nacional. Arreglón seguido, el presidente apeló a la comprensión e indicó que él es un ser humano, como cada uno de los ciudadanos, y que por eso le indigna el ataque a su integridad, reputación y también al país. Un discurso que dejó mucho que decir al no abordar la cruda crisis de violencia que arropa al país. La economía local apuertas de una parálisis por la crisis política. La aprobación del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo, obliga a los empresarios a hacer una pausa mientras hay un desenlace, el cual les permita tener un panorama más claro de la situación del país. Los empresarios aseguran estar viviendo en un periodo de incertidumbre. Para más información visita Expreso.es